Hola, muy buenas a todos. Estamos hoy en un nuevo episodio en Final Fantasy VII Remake. No veas la de Díaz que hacía que no lo jugaba. Desde el último episodio, la verdad que lo he dejado bastante. Pero bueno, estamos aquí en el Mercado Muro, con Claudia preparado para ir a Portifa, que está aquí donde corneo. Y bueno, mientras vamos entrando, os voy contando un poco lo que va a ser del canal a partir de ahora, ya que vuelvo a subir este juego. Aunque muchos episodios no quedarán y alguna haré en directo, así que ya iremos viendo. Vamos ahora con estos. Teníamos las recomendaciones para entrar los dos. Bueno, pues bueno, básicamente no he jugado al Final Fantasy VII Remake, porque salió el Metro Exodus. Y también he estado con el Scarlet Nexus, que lo terminaré... Bueno, lo terminaré el jueves en... En directo. Tenía que ir para arriba o a la puerta de en medio, si no me equivoco. Creo que era por aquí. Ah, vale, es verdad. No vamos directamente a Don Corneo. Vamos a esperarle. Y eso que con los dos juegos, pues no he tenido mucho tiempo para este Final Fantasy VII Remake. Y como ya era el juego que ya había jugado en su momento... Y lo que me queda por subir ahora mismo del remake... Es lo que ya había subido de Play 4. Como sabéis, lo estoy subiendo todo entero. Porque no lo hice en su momento, pero... Subí la mitad. Como que no van a poder salir. ¿Les gusta a la peña de esta, darles una buena bienvenida? ¿Qué? ¿Qué te pasa? ¿Cómo estás haciendo? ¿De acuerdo? ¿Estás sentada tan blanca? ¿Estás sentada tan blanca? Si no no se senta. ¿Estás sentada? Vamos a la parada... ¿Vale? ...o que te hagan más confortable. ¿Vale? ¿Los vamos a hacer esto del viaje? ¿De dónde te llevamos? Y aquí tenemos a Tifa, por fin. ¿Tifa? ¿Estás bien? Bien. ¿Como que no era reconocida? ¿Cloud? ¿Es tú? ¡Oh, Dios mío! ¡Esta maqueta! ¡Y esa ropa! ¡Nail it! Lo sé, gracias. ¡Muy bien! ¿Estás bien? Sí, un poco maldita, pero lo manejo. ¡Hola, Tifa! ¿Cómo estás? Bien... ¡Oh, bien! Lo he escuchado. Un amigo de Cloud. Nos estábamos preocupados y pensamos que nos ayudamos a ayudarnos. Uh... gracias. ¡Claro la conversación! ¡Nos tenemos que ir! ¿Huh? ¡No! No, hasta que me damos lo que he llegado. ¿Qué? 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 ¿Puedo saber cómo... ¿Qué? Bueno, dije, para venir a preguntar a mi? ¿Para veros? Porque los otros dos candidatos están aquí, ¿verdad? Sí. Así es, si estamos todos en ello, no puede nada ir mal. Uh, supongo que no. Tú, yo, Cloud. No tiene diferencia a quien se convierte, ¿verdad? No sé, Aerith. Se siente mal que te involucra en todo esto. No te preocupes de tratar de hablar de eso. Oh, Cloud me ha hecho. Te llevó mucho tiempo. Ah, Aerith siempre hace lo que quiere. Pues bueno. No sé si había que mirar si hay algo por aquí. Creo que no tardaban en venir a buscarnos. Aquí tenemos tienda que... Ya lo compré la música de aquí. Y después los anillos, nada. Tengo mejores. Creo que si me faltan algunos, serán más para el final del juego. Porque bueno, como he dicho antes, como ya lo había jugado y estoy haciendo la nueva partida plus, ya tenía todos los objetos chetados del final del juego, así que... Vale, tendremos que ir ahora. Supongo que la puerta es esta, sí. Pues bueno, pues vamos a hacerles casa a ver si conseguimos lo que quiere Tifa. De verdad, hacía falta meternos aquí abajo, en el sótano. Esta peña está loquísima. El coche este estaba donde el coliseo puede ser, me suena bastante. Ya lo había visto. Creo que sí, que de eso nos conoce. Suerte que es idiota y no se acuerda. Y eso que hace ni un día. Este tío da mucho asco. Muy bien. ¿Cuál es lo que voy a elegir? ¿Vale a elegir? ¿O tal vez tú? ¡Gracias! ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Oh, sí! ¡Lo tengo! ¡Lo tengo! ¿Y hoy la bendición por ser? ¿Y hoy? ¿Qué? De la mañana o el día después, si el día toma la luz a ti. ¡Pathetic! ¿Eh? ¡Hey! ¿Quién de ustedes dijo eso? ¿Vas tú? ¡Oh! 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 ¿Aún está jugando difícil? ¡Puedo escogerlo! ¡Oh, sí! ¡Las restricciones están todas tus! ¡Sí! ¡Ah! ¡Ok, señoras! ¡Vengan conmigo! ¡Con las sobras, esta peña! ¡No seas fiestas, pequeño pibón! ¡Gracias por aquí y dame a tu papá algún sabor! ¡No necesitas jugar, coi! A este pago no sé si al final le pegaban una buena paliza, sería lo suyo. ¡Oh! ¡Ah! ¡Es un poco de gracia que yo! ¡Oh! ¡Vale! ¡Oh! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Esta tita tiene una patina! ¡Me encanta! ¿Qué fue eso? No te preocupes, tu pequeña cabeza. Solo una foto para preservar el momento. y asegurarse de que no te lo hagan una cosa inapropiante como no asojo oh frase me more hehehehe hey yo fellas we got guests and y'all got first crack at entertaining courtesy of the ever generous don corneo himself never forget the don provides eeeeh eeeeh oooooh sooo maybe ready to get to it yeah I guess I'm good to go whenever how about you Tifa hmmm four guys between us ok let's keep up waiting right I know you you the coliseum what the hell get down oh 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 a ayudar a Claude y a llevarle su espada. Mira eso es por aquí creo, por la del medio. No veas la música que te ponen aquí, electrónica azul. Aquí dentro la magia de Aerys es un poco difícil de dar. Eso no fue tan malo. Qué manía con poner dobles puertas sin ningún sentido. He 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 he, no te parques, me diga que soy un chico malo. He 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 he, sí, 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 sí. Ehh, creo que no va a entrar nadie en los suyos. Y ahora se cambiará delante de él. Oh, 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 oh. Oh? Huh? Oh. So you're a man, huh? What are you three up to? We'll ask the questions. Like, why'd you have men in Sector 7 asking about Avalanche? Eh. Huh? Don't know what you're talking about. Don't play dumb with me. Let's try again. Why did you have men in Sector 7 asking about Avalanche? Spill the beans, or... I'll cut them off. All right, all right, all right, I'll talk, I'll talk. Some guy with a gun for an arm. I was paid to find him. Paid by who? I can't tell you that. They'd hunt me down like a dog. Well, you better. Cause if you don't... I'll rip them off. It was the director of public security, Heidegger! It was Heidegger! Shinra! And what were they planning? Some things are better left unsaid, you know. See, I'm not so sure they are. Better keep talking. Or I'll smash them. Heidegger! 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 Alright, you got me! I could never say no to a sexy girl. Since Avalanche blew up two reactors, Shinra has decided they ought to stamp them out, home base and all. And I mean, stamp out. ¡Suscríbete al pilar de soporte y explotándolo! ¿El pilar? ¿Para que me llame? ¡El plato va a caer! ¡Será el Sector 6 de nuevo! Estoy seguro que has estado allí y has visto el recorrido para ti mismo. Así que sabes exactamente lo que el Sector 7 va a parecer. ¡No! ¡Vamos, chicos! Tenemos que ir! ¡No! ¡Para que lo hagas! ¡No! ¡Por favor! ¡Esto no va a durar mucho! Como todos saben, los villanos solo divulgen sus planos en una determinada situación. Pero, ¿qué es esa situación? ¿Cuándo están a punto de morir? ¿Cuándo se creen que ya han ganado? ¿Cuándo se han vuelto locos? ¡No me acuerdo que era esta! ¡Cuándo se creen que ya han ganado! ¡Cuándo se creen que ya han ganado! ¡¿Cierto?! ¡Ladies y señores! ¡Tenemos nosotros un ganador! ¡Tienes que ganar! ¡Tienes que ganar! ¡Tienes que ganar! ¡Más bien! ¡Aquí está! ¡Aquí está! ¡Ah, ¡ah! ¡Ah, ah, ah, ah! ¡Encadar los olos y olos! Pues bueno Ya sabemos el plan de esta peña Al menos hay alguien sensable en Xindra El pecho de la cobertura de la cobertura llena el cuarto de nuevo Descubre Progresa requiere sacrificio Aprenda a vivir con ello Sacrificio significa matar a toda la peña que te dé la gana por tal de conseguir tus objetivos Un buen sacrificio En fin, alcantarillas Episodio este a partir de ahora va a ser pelea tras pelea Vale, cloacas Y era de suponer que aquí no huele bien precisamente Vamos a hacer que se levanten estas dos Tifa? Cloud Tenemos que volver a los lumbos, ahora mismo Sí No me gustaría que arraste a Aerith a todo esto Ella lo entiende ¿Cómo se conocen los dos? ¿Cómo se conocen los dos? La salvó La salvó Me salvó Me salvó Rápido y rápido Y... Eso es todo lo que hay en ello ¿Cierto que no hay algo más que ocurre? Uhhh 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 Y como no hay unas alcantarillas No puede faltar El típico bicho enorme En el laberno ¿De qué se alimentará? En unas alcantarillas ¿De qué se alimentará? ¿De qué se alimentará? En unas alcantarillas ¡Pues nada! Hacemos... ¡Hacemos! Vale, pues vamos a por el bicho Hacemos! Vamos a atirarle Piro ¡Hacemos! 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 ¡Hacemos un golpe! ¡Hacemos! 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 ¡Esto es para ti! Tsunami de Tloaca. Ah, vale. Va a tirar el agua por ahí, creo. Sí. A donde le hace más daño se ve el cuerno. Me parece que es un punta débil. Y sin los cuernos ya no tiene nada de defensa. Vale, y nos ha hecho ya el pasillo para poder salir. El bicho. No. Ahí está. ¿Crees que vivía aquí o...? Probablemente era el cuerno de Corneo. Cuando nos quedó la cena. No. No. No sé. ¿Es Corneo el tipo de hombre que haría la mierda solo para romper con ti? No le pondría detrás de él. Pero... Si él estaba diciendo la verdad... ¿Hmm? Y aún hay una oportunidad de que era, ¿no? ¿No? Entonces... Nosotros deberíamos ir. Y si se resulta que era la mierda... ¿Entonces qué? Hombre, Corneo... Al fin y al cabo tiene un sector bajo su dominio. Por muy idiota que parece. Inventar se lo podría inventar, pero no lo parece. ¿Qué pasa? Estoy muy segura de que podemos usar estos túneles para hacer nuestro camino hacia el sector 7. Los estuarios bajo el sector 6 y 7 deberían estar conectados. Si te encuentras en problemas, seguiremos el estencho. ¿Un otro de esas lecciones? Una avalanche dice, en realidad. Nosotros usamos para mover hacia la ciudad. En emergencias. ¿Claro no perdido? No, no perdido. Positivo. Debería haber un gran camino de agua justo encima. Vamos encontrarlo primero. Llegamos el camino. Llegué lo a mí. Estos bichos tienen un poco de vida. Me imagino que será por aquí arriba. No, por aquí no. Por aquí no. No, por aquí no. No, por aquí no. No, por aquí no. No, no. No, no. No, no, no. Por aquí no. No veas cómo se adelantan estas dos, van rapidísimas. Y ahora baja el nivel del agua, abriendo la compuerta esta. Me imagino que tengo que seguirlas, será por aquí. Vale, tenemos un sitio para descansar y me hace falta porque he gastado un montón de puntos de magia antes. Así que voy a aprovechar, ya que estamos. Vitalidad creo que no había perdido por eso. A ver si me golpeó una vez como mucho el bicho. Vale, ahora tenemos una de pasillos por aquí. Por aquí no era, solo hemos tenido el combate, ¿no? Ah no, por aquí podría ser. Pero me suena que era por el otro lado más bien. No sé por dónde... Ah no, por el otro lado nada, no he dicho nada. Tiene pinta que era por aquí. Por aquí hay unos cuantos ratos. Vale, ahí hay unas escaleras, pero vamos a mirar por aquí primero. Vale, por aquí hay un pasillo. Pero tiene pinta que no se va a abrir. Vale, pues nada, vamos para atrás. Está aquí a la derecha creo que era. Pero... ¡Gracias! 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 Vale, tiene pinta que es por aquí Destroying a whole chunk of the city just to get back at us doesn't make any kind of sense Yeah, I can't imagine any way they could profit from it It's gonna cost them a fortune to rebuild Here we have a door He's gotta be Guys like him do it all the time out of habit This can be the light from before Wow, talk about ancient It's an antique More than the Mako reactors even It would be a miracle if it still works Well, let's try Well, it seems to work Hey, would you look at that And let there be light Let's go Let's go to the Shindra But not if we use the skeleton key that Jesse made Huh? Does this mean it's in the water? We'll see 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 No protection We'll see 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 Yeah, for sure We'll see We'll see We'll see We'll see We'll see If this is what we want No We'll see 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 ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Si se fuese ahora Digo, no tengo ganas de tocar eso Vale, y ahora deberíamos de poder pasar por encima de la puerta Aunque por ahí se puede también, pero... Ah, vale, porque hay una materia Materia tóxica Vale, me pone que vaya por ahí Pero ya me lo había visto Es bastante evidente Aparte que cuando subes te pones la flecha de que vayas por ahí Pero bueno Vale, y ahí tenemos otro bicho ¡Vamos! ¡Vamos! Bajando la puerta esta entre el agua, no sé yo la verdad Igual es que hay una entrada de agua aquí que es solo... Solo de entrada de agua se está bajando a la compuerta ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡No puedo parar de pensar en lo que Corneo dijo! ¡Suscríbete! 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 Y lo para se encontrar en el que 시 Imagín Pero no es que Corneo mi decir nada ¡No hay muchas cosas! ¡Eres! Aerith, ¿qué no estás diciendo? ¿Eh? Chicos, vengan. Tenemos que seguir adelante. ¡Vamos! Voy a primero. Bien, Aerith. Es tu turno. En mi camino. ¡Vamos! 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 Aerith! ¡Vamos! No. ¡Vamos! Eso fue cerca. ¡Gracias! Me salvaste. ¡A la que lo podré hacer! ¿Es escucha, Cloud? ¡Vamos! Vale, pues vamos a continuar. Que ya no debería de quedar mucho. Que ya no debería ser. Eso es lo que siempre digo. Sí. Espero que eres correcto. ¿Qué tal entonces? Pensé de algo divertido. Después de salvar Sector 7, te voy a... Voy a... Voy a comprar. Topside. Voy a comprar cosas para la barra. Decoraciones. Coasters. ¿Puedo venir? Lo mejor. Entonces es una fecha. Cloud puede llevar todo nuestro material. Él va a ser nuestro pack, Chocobo. ¿Qué es eso conmigo? Nada. No, no. Vamos, Tifa. Cloud! No sé, se ha metido ahí un poco en plan suicida cuando podría haber otro camino. Que creo que no, pero... Podría haber otro camino. Y ahora resulta que ya no salta 50 metros como hacía en el... En el reactor 5. Cloud. Aquí no me deja correr porque tengo que ir detrás de ellas. Ahora. Bueno. Tenía toda la magia de antes, así que... Vamos a continuar. Vale. Por aquí. Vale. Tenemos unas escaleras y el pasillo ese. Vamos a ir por aquí. Vamos a ir por aquí. Vamos a ir por aquí. Vale. Vamos a ir por aquí. Vale. A mi derecha. A mi derecha. Pues si pasa de sobras por aquí sin arrambarse a la pared. Un poco exagerado, ¿no? Eso... Un poco bastante. De verdad, carga perforante y que es inmune. No, veas, no la defensa de este bicho. ¡Dios! Lo de los cangrejos es un poco exagerado, un poco bastante. Vale, vamos por aquí. Vamos a la derecha que hay enemigos. Creo que era por aquí, porque en el otro lado creo que hay un cofre. Sí, vamos a cogerlo un momento. El cofre está en el otro lado del aberto, creo. Hay que dar toda la vuelta. Y hay otras escaleras aquí. El cofre, a menos que encuentre el camino directamente, paso de ir. Por el otro lado era una materia. Igual el cofre... No sé si será dando la vuelta por aquí. Puede ser. Y la materia esa que está ahí... Vale, a ver si el cofre tenía algo interesante. Una medalla moguri. Y pendientes de fénix. A ver, los pendientes era un buen objeto en la primera partida. En la segunda, ya que tengo mejores... No. Por aquí es por donde he venido. Vale, la materia está aquí. Decuración. Tengo un montón de estas. No sé si se pueden vender, debería de mirarlo. Aunque igual si las vendes es por poco precio, pero bueno. Algo es algo. Vale, pues será por aquí el camino. La otra vez tuve que buscar eso. Esta vez lo he hecho de suerte. Lo he encontrado todo seguido. Vale, ultra poción. Vale, depósito de agua subterránea. Vale, para eso tendremos que ir a la sala esta de control. Vale, para eso tendremos que ir a la sala esta de control. Vale, pues vamos a ver si bajamos el agua. Aunque sería muy fácil, ¿no? No? No luck? Must be busted. A red light indicates a blockage, apparently. No. 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 Ac Accordingly, me confieso este es mi mejor manera de lograrlo. Hablaremos de pronto. Vale, pues. Vamos con Tifa. Que querrá hablar con nosotros me imagino Después de lo de antes Que sospecha que sabemos algo Hay que bajar la palanca Tío que no te lo expliquen es un poco Ah vale Le tengo que dar con la X un montón de veces Para que sea grande Y así cuando vuelva le puedo dar mejor Ay Creo que es la primera vez si que te lo explicaban Ah pero después se hace más pequeño He que ir haciéndolo un par de veces Hasta que sea suficientemente grande Si no es imposible ¿Justo? Si Y vuelve rapidísimo ¿Sabes? Es imposible hacerla la primera Y créeme que le estoy dando la X a muerte Que si eso no se agranda más Es porque no quiere Bueno Al menos no es tan puñetero de De que te obliga a hacerlo perfecto Espero no tener que hacerlo más veces Es que no me acuerdo si se tenía que hacer más Es que Desde luego Los tres pitidos Y entonces le tienes que dar al momento Porque si no La aguja A la velocidad que va Es una broma Y le doy pronto Que te calle Steve Hazlo tú Si te parece bien De verdad Vale ahora A ver que se cuenta Cloud Vamos a darle a la panca Nosotras mismas Que él no está muy colaborativo Vale Oye Ya dije que los episodios de las series Los iba a hacer de 40 a 45 minutos Pero como Llevamos casi 50 Pero para terminar esto Queda solo salir de aquí Vamos a hacerlo No creo que se vaya más de una hora No hay más pichos de estos Vamos a continuar para el otro lado No quedaba mucho Vale Digan 39 Cloud y Tiff a la vez Espero que las pilares no se pudieran ¡Digan! 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 ¡Voy a seguir adelante y guardaré el exilio! ¡Cláud! ¡Digan! Así podemos con ellos perfectamente. Y no nos siguen porque no saben subir escaleras. Vale, pues ya hemos pasado el capítulo 10 en este episodio. Entendido, la misión de avalanche ha sido aprobada, deberíamos proceder como planejamos. Esto es maldito, ¿qué tal están pensando? Los peligros a la orden pública deben ser sumariamente colocados. Esto es lo que siempre hemos hecho. Summariamente colocados. Bueno, y ahora han mandado a esos dos para la misión, a los turcos. Vale, pues vamos a dejarlo por aquí, como siempre espero que os haya gustado el episodio. Si dejáis like en el vídeo os agradece muchísimo el apoyo. Comentarios y demás también se agradecen mucho. Cualquier cosa. Y suscribiros para no perderos próximos vídeos, sobre todo. Hasta la próxima.